¡Asistiris comparables, con ustedes, los tiempos! ¡Sábanlo de calentamiento con una nueva evolución en esta apertura 2024! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 La verdad es eso, es energía que la gente siempre te recibe y con este entusiasmo es algo sensacional, recordando muchos años que tuvimos aquí la oportunidad de venir como futbolista y vivir ahora este cariño de este ángulo es extraordinario. Bueno, los aficionados ya algo de la voz, recordarán que en edición hace más de 30 años pasaban los tigres en la batalla de lo que hoy es Azteca 1, antes era Canal 13 bueno, ha vuelto a ser Azteca, es un orgullo para nosotros y tenemos a Warrior que está arrasando con la multitud. Sí, que prácticamente quiere ser como vicepresidente del club mi Warrior, como tal, mi Warrior, ¿cómo estás, güey? Gracias, doctor, ¿cómo están? Saludos allá al palco. ¡Hola, Tigre! Alguna vez les dije, cuando uno está en la cancha de este estadio, retumba en todo el país el grito de la U la U, la U inconfundible, incomparable y algo verdaderamente único estamos muy contentos de ser parte de la historia de los tigres muy contentos de poderles llevar toda la pasión de los tigres aquí estaremos visitándonos los cada 15 días como tenga que ser ustedes siempre nos han tratado muy bien y estamos verdaderamente contentos de poder transmitirles todo lo que pasa aquí en este escenario donde se vive la pasión de una manera muy distinta gracias afición, estamos felices de que TV Azteca sea parte de esta gran historia gracias por el recibimiento y vamos a pasarla muy bien doctor Cristian ya para cerrarlo doctor hemos visto algunas dinámicas aquí con la pantalla quiere hacer usted la esa pelocata ¿verdad? Pedro, Pedro, Pedro muy bien doctor eso está un lío bueno gracias, saludos cuando el doctor empiece a criticar al equipo háganselo saber y no lo reciban bien en este estadio de eso se trata besos para todos gracias por recibirnos y veremos cómo le va a los tigres esta temporada ojalá sea un gran año para todos ustedes abrazos gracias 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 ¡Qué lindura, qué maravilla estar aquí en este volcán que nos trae mucha energía, vitalidad que llevamos en todo nuestro ser, tígeres, a dar los dedos! La mejor afición de México nos apoya íntegramente y a toda la familia, porque estamos también con las Amazonas campeonas. Vamos a brindarles a las Amazonas un fuerte aplauso, todos, todas, todas, esas Amazonas lucharon con energía y lograron el campeonato. Este es el juego de la familia, que disfruten plenamente. ¡Vamos! Con el grupo 27, Jesús Caldumbo En el grupo 25, Jorge Caldumbo En el grupo 8, Juan Armando Correa Con el grupo 13, Juan Caldumbo En el grupo 17, Sebastián Caldumbo En el grupo 13, Juan Bruno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!